El consumo cayó un 50% y la gente gasta un 20% menos, lamentablemente, porque no tienen un peso. Vamos por mal camino. Hace seis meses le di una misma nota, le dije que iba a haber una recesión tremenda y mucha inflación. La recesión es terrorífico, la inflación sigue, no, no aumenta nada, hay un 3% de inflación mensual, dicen, un 4%. Bueno, acá a mí me aumentan todos los días de un 6 a un 8% todo, es todo mentira lo que dicen. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tener un pueblo feliz con todos los negocios llenos y sonriendo a la gente? ¿O esto que parece una funeraria a todo el pueblo, que no se le puede mirar a la cara a la gente, que no tiene ya ni una sonrisa? ¿Cuántas mesas tiene el local? Vamos a mostrar ahora las mesas que tienen acá en el restaurante. Nosotros tenemos capacidad para 200 cubiertos, normalmente un día como hoy jueves tendríamos que hacer 110 cubiertos, 120 cubiertos a mediodía. Ustedes van a ver lo que hay ahí, no llegamos a 25 cubiertos. Ayer con el rollo este de las manifestaciones y cada vez que vienen a votar acá al Congreso, me ponen vayan, me cierran todo, hago 20, 30 cubiertos. ¿Por qué me devuelvan misa plata? Yo tengo 26 empleados acá, tengo que pagar 30 millones de pesos de sueldos. Tengo que pagar un millón y medio de luz, un millón y medio de gas, un millón y medio de teléfono, 200.000 mangos. Todavía te ponen el disco que aumenta otra vez este mes. Cada uno hace lo que quiere con nosotros, lamentablemente. Gracias.